Primer Domingo de Adviento El Señor viene, Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, acompañados por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el Reino Eterno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien, y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, invitamos a todos nuestros amigos, para que nos acompañen en esta oración de bendición de la Corona de Adviento. Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la llegada de Dios nuestro Señor. Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Belén y en nuestros corazones. Preparémonos a recibir a nuestro Salvador, reuniéndonos en torno a esta Corona. Bendice Señor, esta Corona, que sea para nosotros, medio para preparar nuestra alma para recibirte. Que al ver su forma, veamos que Tú, Dios Eterno, eres el principio y fin de todo cuanto existe, y su verde follaje, nos recuerde la esperanza de llegar a recibirte. En este momento, vamos a encender la primera vela de nuestra Corona, en lo posible, quienes la tengan, la de color morado. Escuchemos la palabra de Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente, y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión ¿Qué tiempo tan apto el de Adviento, para penetrar en la grandeza y trascendencia de la vocación cristiana, porque ella se desprende del misterio de la encarnación? Dios, en su decisión amorosa de salvar al hombre, quiere hacerse uno de nosotros, mas se entrega al servicio del hombre. Siendo Dios, se anonadó a sí mismo, haciéndose siervo, en todo, menos en el pecado. Semejante al hombre, ante este ejemplo, ¿quién no se va a enamorar de Cristo, a entregarse a Él, gastándose la vida en la dura, pero sublime tarea de la redención? Pongámonos en presencia de Dios y meditemos. ¿Cómo voy a prepararme para vivir este periodo de espera del Señor? ¿Tengo algún plan concreto para vivirlo en familia? Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir intensamente este Adviento y prepararnos para recibirte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.